Pritiparacharuga, hilalo, pritiparacharuga, hilalo Lleva reina pra poder, lleva reina pra poder Pritiparacharuga, hilalo, pritiparacharuga, hilalo Pritiparacharuga, hilalo, pritiparacharuga, hilalo Pritiparacharuga, hilalo Lloca mon noche yhen yhen yhe Palabichua a ser de la mera Lloca mon noche yhen 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 Palabichua a ser de la mera Ay,lie, su� dow再ім buleka Ay,lie, su� dow再 brightness Ay,lie, suwen eкр emole Y eso es amor.